¿Por qué está la camiseta de Cristiano Ronaldo aquí en Córdoba? Una camiseta de la Juventus de Cristiano Ronaldo totalmente autografiada por el propio CR7. Con la propia firma. ¿Pero por qué llega acá a Córdoba? ¿Cómo llega? Qué emoción. ¿Cómo llega? Porque siempre hay una cadena de favores que ayuda a cumplir estos sueños. Una cordobesa, Viviana Batán, tiene 33 años, es modelo y médica. Se casa hace 5 años con un italiano. ¿Y vive en Italia? Ese hombre, así es. Viven ahora con su familia en Italia. Ese hombre italiano es hijo de Gian Piero Bonniperti, ex jugador de fútbol de Italia, hoy presidente honorario de la Juve, una persona muy reconocida dentro del club. Este señor entonces posibilitó que Viviana Batán, cordobesa ella, haga entregar esta camiseta aquí en Córdoba. Ella consiguió la camiseta de la Juventus firmada por el propio Cristiano Ronaldo. Esa camiseta está aquí en Córdoba, pero tiene un fin benéfico. Claro que sí, tiene un objetivo maravilloso. Viviana Batán se sumó a esta cadena de favores. Su marido también, Alessandro, también es parte de esta cadena. Y está acá en Córdoba. Tiene un objetivo maravilloso que nos vamos a sumar y empezar a descubrirlo. Claro, Sebastián Fafen está precisamente en el móvil con la camiseta y para contarnos cuál es el destino de ella. ¿Cómo estás, Eba? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Esta camiseta está en barrio Maipú. En un humilde conjunto deportivo, no, para nada. Son 40 chicos de este barrio que lo llevan adelante dos papás a Don Oren con mucho esfuerzo y lograron esto que para ellas parece realmente un milagro. ¿Cómo recibieron esta camiseta? ¿Qué pasó el día que la trajeron? Me decían, ¿estaban emocionados o no? Sí, mucho, muchísimo. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la primera reacción? Gritar. ¿No lo podían creer? No, no creo que no. ¿Se la pusieron? ¿Te la pusiste la camiseta? No, solo lo tuve así. Increíble. ¿Esperaban que llegara esto? Me parece que el profe le había dicho que era como una ilusión poder tener algo. No, ni creíamos que iba a hacer eso. No esperamos nada, digamos. Fue un sueño. Lo mandé eso. Increíble. Y así lo vivieron los chicos y los profes también. Estamos con Franco, que es el que tuvo la loca idea de tratar de llegar a esto. Fernando, ¿es una escuela, me decís, que es adonón, es gratis y tiene un objetivo muy claro? Sí, sí. Primero, bueno, muchas gracias y buen mediodía para todos. Queremos contribuir desde que, entendiendo que desde cada potrero, porque esto que ocurre acá en nosotros ocurre en cada potrero, cada vez que tiran una pelota los niños son felices, darles esa oportunidad de poder jugar y agregarle el plus de estar un poco más arriba de las actividades escolares. O sea que, contribuir con muy poquito, con algunas horas en la semana, al hecho del disfrute. ¿Cómo surgió la idea de esto? ¿Cuál es la idea de la camisa? Bueno, con la camiseta, que fue un sueño, agradecemos a Viviana Batán, que ella se interesó viendo dónde entrenábamos. En ese caso, estábamos en Urquiza, en la imagen que ella vio. Pensó, bueno, ¿cómo los ayudo con alguna pelota? Y se embarcó en esa idea de mandarnos esto. No me dijo nada. Cuando ya lo tenía, digo, tengo una sorpresa. La camiseta firmada de Cristiano Ronaldo. Y nosotros siempre hablamos, porque esta escuelita nació desde la fe, desde un hecho puntual, de estar ante la Virgen y pensar cómo ayudamos al otro. En el santuario de la Virgen de Lourdes, cuando volvimos, bueno, hagamos una escuelita. Vino desde la fe. Y desde la fe empezamos a construir todo. Desde el primer potrero, que fue muy chiquito, que nos ayudó al Club Maipú, que ellos fueron a buscar todas las cosas, hasta este otro, que es 15 por 25, que no es más grande, pero al lado del otro es como el Maracanama, imagínate. Y así fue todo. Los profes, el profe Walter, que se fue sumando, el Ivancito, el león acá, que creo que tiene otra persona que nos ayuda mucho, que es una mamá. Y cada uno de los chicos que se fue incorporando. Acá han venido algunos de los nuevos. Son los leones de Maipú, que han recibido semejante regalo. ¿Qué van a hacer con esta camiseta? Los han puesto en un apuro, porque ahora todo el mundo la quiere. Pero ¿cuál es la idea original de la camiseta? La idea original era sortearla. Hacer una rifa. Hacer una rifa para recaudar fondos. ¿Para qué? ¿Para qué vestir? En principio para calzarlo a los chicos con botines. Pero a medida que pase el tiempo, vas viendo distintas necesidades. Y también hay necesidad de darle la merienda, de que tengan ciertas comidas. ¿Y la ilusión de poder viajar a Mar del Plata, me han dicho? Así es. Es un sueño que lo venimos trayendo hace un par de años, de poder ir a Mar del Plata. Y bueno, la camiseta esta va a ayudar para todo. Así que la idea es, con esta camiseta, que se la han mandado directamente desde la Juve, con la firma de Cristiano Ronaldo, es la original, acá no hay nada raro. La idea es hacer una rifa. Lo que pasa es que mucha gente se la ha acercado, porque hasta se la quieren comprar a la camiseta. Pero la idea de ellos es realmente hacer una rifa, juntar dinero, porque esto no es solamente la escuelita del potrero del club Maipú, sino que también tienen un fin social muy importante. Son 40 chicos que vienen, muchos de ellos, casi una de las pocas comidas que reciben es la merienda cuando vienen aquí a clases, se llevan a veces algo de comida a la casa, y todo lo hacen a pulmón. Y diría que los papás, los que están acá. Entonces, ellos necesitan de todo. Desde alguien que les dé los criollitos para la tarde, comida, pero además quieren juntar fondos con la ilusión de poder viajar a Mar del Plata a un torneo que se hace en diciembre. Así que la gran ilusión es que esta camiseta y el gesto Ronaldo les permita juntar esos fondos. Seba, tenemos una duda acá con Silvia. Primero, para poder colaborar, ¿cuánto cuesta la rifa? ¿Dónde hay que dirigirse para poder comprarla? Y tercero, ¿cómo es que esta modelo conoce a los chicos para mandarle semejante presente, no? Claro. Bueno, ¿cómo comprar la rifa todavía no lo tienen claro? ¿No han decidido todavía o sí? El 14 de mayo, que es el Día de Futbolistas, lo vamos a alargar. ¿A través de dónde? ¿Cómo la gente puede estar aquí? Claro, puede encontrarnos como Leones del Potrero en Instagram o en Facebook, Leones del Potrero, la del Facebook es más larga, la Escuelita Leones del Potrero de Maipú y Urquiza. Y ahí nos encuentran, van a ver un símbolo que es parecido a una de las remeras, acá. Esto del león, una bandera. Y ahí van a informar cómo hacer para comprar. La gente que esté de otro lado, la idea es que sea un tipo 50 pesos, bien al alcance de todos y que en comunidad se pueda seguir cumpliendo estos sueños, el de la marienda y eso. Y la otra respuesta es que a él lo conoce, él conoce a la modelo, trabajó juntos aquí en Córdoba antes de que ella viajara a Europa y de ahí, de esa amistad surge, seguramente se han contado estos proyectos, ella se suma a la distancia y consigue este enorme premio que para ellos es un sueño y ojalá puedan realmente juntar los fondos que necesitan para que la escuelita pueda seguir y además para que puedan cumplir el sueño de darle la comida a los 40 chicos que reciben habitualmente y el sueño de aquel ya mayor, que es participar de un torneo en diciembre en Mar del Plata y que los chicos puedan conocer por primera vez el mar argentino. Qué buena, qué buena historia. Maravillosa historia, ¿no? Qué buena historia. Es muy valioso que estas iniciativas surjan de los propios papás, de la gente, del barrio, ¿no? Que ven una necesidad y allá van. Y luego que se sume desde el otro lado del mundo, desde Italia, Viviana Batán en este caso para colaborar con estos sueños. Viviana Batán que está en Italia. Quien dice Italia dice España y ya que está en el ambiente del fútbol podría pedirle el lío Messi. ¿Qué querés? Pedimos el lío Messi y ya le hacemos redondo. Ya un contacto tiramos en el aire en Barcelona a ver quién puede colaborar con la de Messi, ¿no? Ahí está. ¿Por qué no?